¿Qué es la palabra del Señor? Al monarca, al soberano de mi propia vida. Quiere decir que estoy dependiendo de alguien y esto es lo esencial. Y yo lo he visto y con mis propios ojos. Yo dije, ¡ay de mí! Estoy perdido, yo hombre de labios impuros que habito en medio de un pueblo de labios impuros. He visto con mis ojos al Rey y Señor Todopoderoso. He visto al Señor. Y voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en la mano que había retirado el altar con unas tenazas. Lo aplicó a mi boca y me dijo, mira, esto ha tocado tus labios. Ha desaparecido tu culpa. Estás perdonado de tu pecado. Entonces escuché la voz del Señor que decía, ¿a quién mandaré? ¿A quién irá de nuestra parte? Contesté, aquí estoy, mándame. Queridos amigos, esto que nos dice la palabra del Señor al final, que es la respuesta de cada uno de nosotros, no simplemente del profeta Isaías. Aquí estoy, aquí estoy, mándame. Significa para nosotros, queridos amigos, un compromiso verdadero. Un compromiso verdadero con Dios. Un compromiso verdadero con la comunidad. Cada uno que ponga ese granito de arena para su comunidad. Porque la comunidad también es la esencia de nuestra vida y la esencia de nuestra vida religiosa principalmente. Nos sentimos siempre en esta relación y en este encuentro de comunidad. Nuestra vida tiene sentido dentro de la comunidad. Y entonces aquí el Señor una vez más nos purifica. El Señor toca, dice, a nuestros labios para que también nosotros dentro de esta comunidad podamos decir las palabras de Dios. Podamos transmitir el mensaje de Dios. Podamos transmitir el reino que llega a nuestra sociedad, que tiene que llegar a tu familia en primer lugar. Que tiene que llegar entonces ahí en ese lugar donde estamos viviendo, donde estamos trabajando. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.